¡Oh! ¡Sale, salero! El equipo está con buen rumbo Está con mucha más confianza Y sabemos lo que queremos Así que súper contento con eso Mira, con respecto al cambio Sí, me sorprende porque Como decís tú, claro, sacaron defensa Pero quisimos ir a buscar el partido Y ahí dije, aquí vamos Y me tocó entrar Y ver que pudimos ganar el partido adentro Se siente una emoción tremenda Me sentí súper cómodo Venía ya sintiendo el apoyo de mis compañeros Hace harto tiempo Así que me gustó haber entrado Y haber sido un aporte Y haber estado con mi granito de arena Sí, yo creo que al grupo le gusta Porque sentimos mucha confianza con él Y con Miguel Que han estado hoy también en el proceso malo También saben cómo O sea, más o menos cómo tratarnos Porque ellos también fueron jugadores Saben las cosas que nos gustan Y en ese sentido Se ha formado un ambiente súper grato En los entrenamientos Así que si está la posibilidad Que sigan Nosotros como jugadores súper contentos Apoyarlos Y tratar de que esto siga en alza Tratar de meternos en la liguilla Y poder pelear Sí, sí, son muchos más cercanos Y muchos que han podido jugar En el mismo equipo con ellos En mi caso también jugué con Con Tito en Unión Así que me siento cercano a los dos A los dos los he estado conociendo este tiempo Y bien, muy cercano al grupo Y yo creo que eso Era lo que le faltaba al grupo Para salir adelante Sí, yo creo que este es el partido más importante Si se ganó el clásico Y se pierde contra Wander Creo que no sirve de nada Así que estamos súper convencidos Súper al tanto de lo que nos estamos jugando Así que estamos ahí con todas las pilas puestas Para contra Wander poder ganar Y seguir sumando Yo creo que ellos nos tratan De transmitir más la agresividad El cuidar más la pelota El volver a hacer un colo-colo agresivo Que los equipos que vengan a jugar acá Nos tengan miedo Que ya no se va a venir y jugar Y se va a la casa Sino que volver a que nos tengan respeto acá En nuestro estado Bien, bien Estamos ahí sobre todo ellos Que son de la cantera El equipo le da todo el apoyo A los que están jugando A los más chicos Así que que sigan así nomás Y nos ayudan a nosotros Y a colo-colo a seguir sumando El equipo viene jugando todos los partidos Y no quiero perder el puesto Quiero hacer un aporte aquí Al equipo, a colo-colo A ayudar a sumar en los partidos que nos quedan Como decía En este proceso que no estuve jugando Me quise dejar la arba hasta volver a jugar Así que volví a jugar y ahí me la seguí